Estas llamas no crecieron en las altas mesetas de la cordillera de los Andes. Todas lo hicieron en el sur de Israel, en Mitz Perramon, desierto de Negev. Todas las condiciones climáticas son adecuadas para la crianza de estos animales, sobre todo aquí. La temperatura baja por la noche en este desierto. Es muy adecuado para la lana. El granjero emprendió su proyecto en 1987. Estando de viaje en Chile, se llevó unas 180 cabezas de regreso a Israel y ganó su apuesta. Hoy, con sus 300 llamas, la granja de Ilan es uno de los mayores criaderos del mundo. En Sudamérica, las llamas y alpacas más viejas alcanzan los 8 o 9 años. Aquí en la granja, algunas vivieron hasta 18 o 19 años. Vemos que la adaptación al lugar se hizo bastante bien. Las llamas aguantan hasta 48 horas sin comida y transportan de 30 a 50 kilos, una ventaja en terrenos accidentados. Durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006, el ejército israelí utilizó llamas en sus operativos, pero en Mitz Perramon los crían sobre todo para sus pelambres. Cada animal produce de 2 a 3 kilos de lana por año. Esta lana calienta y aísla porque sus fibras son huecas, como un macarrón. Es diferente de la lana de oveja, cuyas fibras están llenas. Una lana muy cálida, pero ligera. Y para los colores, nada de tintes. Esta lana adquiere naturalmente unos 20 tonos diferentes. Una lana de alta calidad, vendida a 150 euros el kilo. Para los visitantes de esta granja de llamas, es sobre todo una manera muy original de satisfacer la curiosidad de grandes y pequeños. ¡Gracias!